¡Gloria a ti! Vengan, subamos al monte Vamos más cerca de nuestro Dios Vengan, subamos al monte Vengan, subamos al monte de acción No has venido a un monte de siempre Mas has venido a Dios vivo hoy A la ciudad celestial ha llegado la nueva Jerusalén Y los millares de ángeles cantan Gozándose ante nuestro Dios Este es el reino que no ha de moverse Él nos redimió Vengan, subamos al monte Vamos más cerca de nuestro Dios Vengan, subamos al monte Vengan, subamos al monte de acción Frente al juez te has presentado Frente a Jesús, nuestro mediador A la iglesia del primogénico a los justos estarán Y los pichares de ángeles cantan Gozándose ante nuestro Dios Este es el reino que no ha de moverse Él nos redimió Vengan, subamos al monte Vamos más cerca de nuestro Dios Vengan, subamos al monte Vengan, subamos al monte de acción Vengan, subamos al monte de acción Te exaltamos Bendecir al Señor Y todo lo que está en mí Su nombre exaltar Bendecir al Señor No olvides sus bondades Su nombre exaltar Él salva mis dolencias Me libra del mal Perdona mis pecados Y junto a Él Me hace sentar Bendecir al Señor Y todo lo que está en mí Su nombre exaltar Bendecir al Señor No olvides sus bondades Su nombre exaltar Bendecir al Señor Que compasión me cubre Me llena de su amor Que toda cosa buena Que toda cosa buena Me bendice el Señor Bendecir al Señor Y todo lo que está en mí Su nombre exaltar Bendecir al Señor No olvides sus bondades Su nombre exaltar Su nombre exaltar Su nombre exaltar Bendecir al Señor Bendecir al Señor Bendecir al Señor Bendecir al Señor Bendecir al Señor